Intereses muy particulares que buscan descarrilar desde hace meses al Procurador de Justicia del gobierno de Jaime El Bronco Rodríguez desataron una nueva ofensiva y exhibiendo lo que hoy se conoce como Alternative Facts y en algunos casos hasta Fake News le abrieron a Roberto Flores un expediente de presunto nepotismo No es la intención de entrar en defensa de quien se debe defender solo pero dependiendo de cómo se exhiba y se oriente la información se puede fabricar o no un caso Pregunta, ¿es nepotismo que el padre del Procurador, un hombre de 77 años y con prestigio en el mundo de los litigantes, trabaje en la Secretaría de Seguridad Pública que es una dependencia no adscrita a la Procuraduría? ¿Es justo que se le llame yerno al novio de una hija con el solo afán de que bajo ese rubro falso que no tipifica legalmente como pariente consanguíneo político se fabrique o otro caso de nepotismo? Si el hijo reportado labora como meritorio entre una plantilla de 200 estudiantes que hacen prácticas y no cobran sueldo, ¿califica eso como nepotismo? Si ese es el debate, vamos dándole prioridad a otros casos que calificarían más directamente como actos de nepotismo o abiertamente como conflictos de interés Ahí está, por ejemplo, la muy cuestionada Secretaría de Salud que preside el doctor Manuel de la O, compadre del gobernador con el récord nacional de 45 muertes por influenza en Nuevo León de las 70 que se registran en todo México Ahí, en esa dependencia, despacha a sus anchas un primo hermano del bronco Es el doctor Roberto Rodríguez y tiene el cargo de director de inspección sanitaria Bajo su responsabilidad recae, o casualidad, el debatido y sospechoso tema de que se acepte o no el fumar en un antro o de algún restaurante Sí, aquel en el que los restauranteros de Monterrey denunciaron que abiertamente se les pedían moches ¿O qué dicen de Corina Martínez Dávalos, hermana de Adalina, la esposa del bronco y por ende cuñada del gobernador, quien aunque cobra oficialmente en la investigada procuraduría despacha como comisionada en el DIF que maneja a su hermana? ¿Eso no califica como nepotismo? Tampoco serían ajenos a una investigación similar una media docena de sobrinos del bronco hijos de sus hermanas y hermanos que tienen puestos en distintos niveles de las Secretarías del Trabajo, de Educación y en la misma Procuraduría Y si damos una peinada por encima al gobierno independiente saldría de inmediato el nombre de Mauricio Torres el hermano del secretario Enrique Torres y quien despacha como encargado de los enlaces de la oficina del gobernador con todos los alcaldes Por eso les decimos que quienes están depositando sobre la mesa Alternative Facts o Fake News del bronco gobierno están abriendo una caja de Pandora que no van a poder cerrar Quizá la mano que mece la cuna de la enésima andanada en contra del procurador de Nuevo León solo se está cerciorando de que si no puede conseguir su renuncia al menos quede inhabilitado para ser designado como el primer fiscal del Estado Ahora sí le vamos entendiendo cuando regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!